Mi cama está sediada por los demonios que encontré Yendo hacia el más allá El mundo se consume por la mandíbula del dios que sonríe al mirar Y el mundo es pararlo, es un lunático que pega con la sierra Me miro en el espejo, tengo su rostro y también su libertad ¡Ay! ¿Quiénes se sofocan cuando la luz de la verdad desalumbra en la paz? Tus corazones mueren con la poquita voluntad que nos deja gozar Los miro en miro, primo, yo soy el ángel que bajó a reír y a llorar Quiero dejar la tierra, no es nada más que rumbo de tu conciencia vulgar Quiero dejar la tierra, no es nada más que rumbo de tu conciencia vulgar Quiero dejar la tierra, no es nada más que rumbo de tu conciencia vulgar Quiero dejar la tierra, no es nada más que rumbo de tu conciencia vulgar Quiero dejar la tierra, no es nada más que rumbo de tu conciencia vulgar Quiero dejar la tierra, no es nada más que rumbo de tu conciencia vulgar Quiero dejar la tierra, no es nada más que rumbo de tu conciencia vulgar ¡Ahhh! en tu cuerpo y me llego y me y me me convierto en una tierra de molos y me llego y me llego , el y me llego y llego co todo un sol ¡Gracias! ¡Gracias!